¿No tenían ya todo preparado? No, sí. ¿Qué pasa, chicos? Yo no estoy acá, no hacen nada, ¿eh? Lo que pasa es que tenemos cervezas artesanales, según dijeron, y eso si no la ponemos en frío mucho tiempo... Si no la ponemos en frío, la cerveza podemos tomar alguna hoy si quieren. Me gusta eso. Chicos, yo no puedo tomar cerveza hoy porque estoy... el hígado lo traje en la mano. Lo que estás tratando todo. Chicos, alguien me robó el vaso divino que me regalaron la gente de... me olvidé de llevármelo y me lo robaron ustedes, ¿no? ¿Por qué me lo robaron? Por ahí está en mi auto. Para mí... ahora me voy a fijar en mi auto. Para mí Ingrid te lo robó cuando la llevaste. ¿Quién? Ingrid, cuando la llevaste. Ingrid, yo la llevo a Ingrid siempre. Me lo robó Ingrid, seguramente. Porque es de la que menos sospecharías, seguro. Para mí te fuiste a la fiesta tomando café y lo perdiste en el camino. Yo me fui tomando café para que no me agarraran borracha. No, chicos, yo... yo quiero ya resolver si está en el auto, porque si no está en el auto, me lo robó Garbarino. Ya está armado todo. ¡Hijo, de verdad! Por favor. Así funciona la justicia argentina, negra. Ah, también puede ser en el baúl. No sé, fíjense, chicos. Bueno, tenías que contarles que si quieren llegar al verano con la pileta divina, Merkling desarrolla una pintura que es increíble. Liquitec, membrana para piscinas. Liquitec... Liquitec se dice, no, Liquitec. Liquitec. Sella microfisuras, deja la superficie agradable al tacto. Porque es feo cuando te metes en la pileta que sea como rugosa. Te da como asquito. Ustedes se sabrán por las piletas que tienen. Cada uno tiene su pileta, sabe lo que tiene, ¿no? Además, contiene un potente alguicida que reduce notablemente la formación de algas y facilita la limpieza diaria. Es muy fácil de aplicar y viene en cuatro colores. Azul, verde, agua, arena y blanco. No te olvides. Pedió así. Liquitec. Membrana para piscinas. Liquitec. Pinta, sella y dura más. Para más información ingresa a merkling.com. Ah. Ar. Ay, ay, ay. Bueno, teníamos más cositas en el día de hoy. A ver, ¿qué les puedo contar? Tengo la revista Paparazzi, donde está Felipe Petinato Divino con su pelo largo. Es igual, igual a su novia. Tengo Betiana Wallenberg. Sí, soy igual. Betiana Wallenberg y Nicolás Magaldi. Y que a todos, porque te hacen una producción de los nenes divina, que los acomodan a los nenes. Pero es la misma rocrita que le pusieron al nene de Flor Peña. Por lo menos póngale otra ropa. Le pusieron otra ropa. Yo, nació mi idea que lo tuvo seis meses, la tuve en una cápsula, más o menos. Esto se nace y ya está en la producción fotográfica. No, nace, lo saca, producción de fotos. Bueno, tenemos... Ay, Morena Real se separó. Está más linda. Y sí, cuando te separaste ponés mejor. En el centro de la polémica, Diego Maradona. Maradona, el llamativo look de... fue motivo de burlas y de chicanas. Y la verdad que parecía Mickey. Es que lo vistió ella, negra. Está clarísimo. Ella es de puta. Digo, está muy bien, pero ponete este moñito amarillo que te queda hermoso. Dice... Las revistas dicen una realidad que no es tal, pero dice verano, llega el verano y todos ya están preparando las vacaciones. Sí. Las opciones que ofrece la costa esta temporada de alternativas tentadoras en la playa del sur de Buenos Aires. Divino, bueno, vemos la cantidad de cosas que tenemos. Agu. ¿Qué? Están en la circo de atrás, paradita la bolsita. Cambia. No lo vi. No, estrimbreada, así en el vaso. Es un desastre este día. Acostada. Estimbreada, con un vaso perdido. No es lo que debería estar ocurriendo. No, no está, no, está todo mal. Está todo mal. Yo lo que estoy pasando... Ustedes no saben lo que es ser yo. Ustedes no tienen idea lo que es ser yo un rato. Es horrible. No la estoy pasando bien, chicos. Es como demasiadas cosas en la cabeza tengo. Y siempre la culpa es de otro. Sí, bueno, eso está bien. Es lo que aprendí ahora. Por suerte está, chicos. Por suerte desapareció el vaso, chicos. Lo importante, lo importante está. Porque era... No, no. Yo iba a mi casa y digo, uh, el vaso. Mañana lo pido en la radio. Me fijé si estaba en el auto. Me fijé porque yo dónde lo pongo siempre. En el piso, en la parte de abajo en el piso. No está. Bueno, no está. Pero es una bolsa grande, dicen los chicos. Sí, pero es del mismo color que el tapizado. Se camufló. Decí que la justa esposa porque estamos todos entrando por la duda. Chicos, a mí me gusta esta nueva forma de hacer justicia. A mí me encanta. La doctora, la verdad sí. A mí el por las dudas me encanta porque yo ya establecí que ustedes se habían robado. Ahora no importa si yo digo, uy, apareció el vaso y la culpa fue mía. No, ustedes ya quedaron como posibles chorros de vasos. De un vaso térmico, ¿entendés lo triste? Pero bueno, ya está. Yo ya hice mi daño. Yo ya los metí a ustedes en la duda. Se atragantó con la mortadela, Garba. Casi me va a preso. Me miró con Carmen. No, yo... No, yo... No se sabe si reírse o no. Es que no se sabe. Pero bueno, zafo. Hay muchas parejas en las revistas. Me pone mal. Con Antonello ya estamos conviviendo. Esto lo dijo Iliana Calabró. Es caballero y compañero. Dice otra, que es Loan. ¿Pero qué? ¿Loan se separó de Canigia? Sí, parece. Ya está con la otra. No, pero qué rápido. Hace tiempo fui a verlo y me saqué una selfie con el Papa Francisco, pero hoy no lo haría. Dice Alberto Cormillot. ¿Por qué? ¿Qué cambió? Fue tremendo porque el Papa parece que mucha gente, que no sé si será este el caso, pero mucha gente que lo adora al Papa y que tiene, digamos que su vida es chupar vela, el chupasirio, que no tiene nada que ver con Martín Saurralde, el chupasirio, viste, que no puede parar. Cuando el Papa le dio una entrevista, una entrevista no, habló con los papás, con la familia Maldonado, parece que tomaron el tiempo y habría hablado más tiempo con la familia Maldonado que con Macri. Eso al chupabela le hizo ruido, porque lo aman a Macri, pero aman más al señor. Entonces les hizo un ruido interno que los complicó un poco. El Papa peronista, tremendo eso. Vení a ver el musical, el Papa peronista. Es increíble, baila, canta, es impresionante. Veníte a ver al Papa peronista. Sí, una historia para toda la familia, el Papa peronista, cantado en vivo por el propio Papa. Es lindo. Es hermoso. Bueno, ¿qué más tengo? Mariano y Údica, una de Cali y una de Arena, el conductor está chocho porque consiguió la visa para su hijo paraguayo y el 22 podrá viajar a Disney con toda la familia. Por otro lado, no oculta su tristeza por el bailando, sus deudas y les despido, dejé muchos amigos ahí. Bueno, y acá aparece de nuevo la chica que la compleja tener piernas. Sí. Que no sé si quieren que yo entre, pero ¿alguien la estuvo leyendo la nota? ¿Es interesante? Es una chica, escúchame, está compleja con las piernas, tiene que haber algo ahí. ¿Qué mensaje le darías? Y voy a hablar derecho, si está Boli por ahí, pues si me quiere acompañar que venga. Noelia Ríos, de novia con un polista, un culo hermoso, pero el problema es el drama de las piernas, chicos. ¿Qué mensaje le darías a las chicas que quieren cambiar su cuerpo a través del deporte? Gracias, Boli. Siempre gracias por estar acompañándonos en estos momentos. Mi mensaje para las chicas que siguen mis rutinas y el fitness es que no se obsesionen con el peso. Yo peso 5 kilos más que cuando me metí de lleno en el fitness, pero la gente me ve mejor. Hoy la actividad física, aparte de usarla para verse mejor, es ideal para sentirse mejor de salud. Chicos, es aburridísima la nota. Antes no podía hacer la cantidad de ejercicio que hago hoy, que peso más y me siento saludable. La nota, vos la leíste, negro, ¿vale la pena? Por eso es una pelotudez, me parece. A veces hay una pregunta que prometo. Antes de volcarte de lleno al fitness, hiciste teatro con Moria y con Pachano, tenés ganas de volver a la... Estoy cada vez más comprometida con la actividad física. Mirá lo que son mis piernas. Mirá lo que son. Tocá. Tocá. Mirá, tocá. Los jamones de metal. Los dos jamones torgelones. Mirá el culo que tengo. Mirá. Mirá los de seto. Agarrame el culo con... Mirá los de seto. Hacé la corta. Pero se me duelen los dedos. ¿Viste que viene Navidad? Sí. Poneme una nuez en el ojete. A ver. Dale, poneme. No voy a que la rompé. Poneme la nuez. Ahí va, eh. Mirá. Ay, no puedo. Pará. Ahí va, pará. Poneme dos nueces en el culo. A dos. Tengo una fuerza porque yo estoy 15 horas en el gimnasio. Vos podés abrir nueces con el culo. Yo abro las nueces con el orto. Está con Coca-Cola. Ahí está. Mirá. Lo hizo triza. O sea, no se puede comer esto. Queda hecho polvo. ¿Polvo de nuez? Pero mirá. No. Poné avellanas. A ver. La avellana es más dura, eh. A ver si se rompe este. Fuerte. Dale duro, eh. Mirá cómo se pone. Es como se pone. Dale. Oh. Poneme lo que quieras. La fruta seca que quieras, te la rompo con el culo. Es increíble lo que yo logré con hacer. Son 15 horas por día que hago sentadillas. Sí. Hago todo. Este chico, dame la flauta. Dame la flauta. No le rompas la flauta a Boli. No. La flauta de Boli. Y ahora, Boli, ¿qué hace? Se trajo otro chico, vamos, pero... Le rompió la flauta a Boli. Ah, no. Tiene, tiene varios. Tiene varios. Pero tocame de verdad. Tocame los brazos. A ver. Tocá. Es un robot. Soy de hierro. Tocame las piernas. Estoy un poco acomplejada con las piernas, pero tocame las piernas. Son grandes. Son duras. Tenéis dos manos necesitas. Una cabeza de enano, gorda, grandota. Es el Diego en el 86. Mirá lo que soy. Yo le digo a las chicas, hagan actividad física. Es lo mejor. Porque, primero, la verdad que estoy bien físicamente. Está acomplejada, pero a mí hay que limpiar. ¿Qué pantalones usar con esos jamones? No puedo usar. No se puede usar. No puedo usar para darle. Lo rompo. Claro. Lo rompo. Porque me los pongo. Es Hulk. Y soy Hulk. Soy el increíble Hulk. Bueno, voy a seguir leyendo esta chica que me encanta. Dice... Oh, la única. Se me rompió una bombacha. Se me rompió la bombacha. Digo el culo duro, duro, duro. Ay, otra vez. Se está quedando en bola. Es increíble. Rompo todo. Es raro. Es raro. Lo quiero presentar en el show. Es lindo. Yo sí que me rompí el culo. Pero mirá lo que es. Mirá lo que... Rompo todo. No entra. ¿Qué te dejó? Tu paso con el hermano no me interesa. Con la... No, no, no. La fama, dice... Es difícil lidiar con el día a día cuando pasan esos 15 minutos de fama que te da el reality. Y mientras estás al aire... Y mientras estás al aire... Me arrepentí de la pregunta. Qué complicada. Es difícil. Cuando apenas pasa el minuto de fama. Cuando salimos de la casa no paraban en las calles para sacarnos fotos. A mí no me afectó, pero supongo que a otros sí. Y muchos. Tocame, mirá. No. Tocame la pancha. Tocame las abdominales. Mirá. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tremendo. ¿Qué es eso? Yo soy Cristian Sancho. Está con peluquita. 15 horas por día estoy en el gimnasio. Pero ¿y cuándo come? No, no como. Ah, claro. Es todo barra de cereales esto. Bueno, ¿seguís en pareja con el polista? Sí, estamos juntos desde hace dos años. Él juega en la Sarita Polo Team de Malasia. ¿Cómo manejan el noviazgo a la distancia? No, no, no debe ser fácil. Viajamos, convivimos en Buenos Aires. ¿Qué se le está saliendo? Ah, está bien. En Río Cuarto. Él es cordobés y en Malasia. Es difícil, pero como mucho estamos distanciados un mes y medio nomás. Y yo aprovecho a hacer gimnasia mientras tanto. Bueno, abrí birras, ¿no? Con el UGT. ¿Querés una? Sí. Dale. Ahora te voy a buscar una. Porque están frías las olas de arese. ¿Cómo se puede abrir con el culo? Abrí. ¿Te la sirvo? Sí, la sirve con el culo, señores. Porque hay que tener bien duro toda esa parte. Y sin espuma. ¡Qué talento! ¿Cómo la querés? ¿Vos de qué querés? Sin espuma para mí. Chicos. ¿Qué pasa? ¿Querés una? Sí, ¿qué querés? Una negra. ¿Una negra? Vale. Es una chopera diviente, señores. Mira. Ay, me parece que Coca-Cola, ¿no? Era... No me di cuenta, perdóname. Hace tu pernés. No, la verdad que... Sí, así. Hace tu pernado. El pernés lo traigo... Fíjate que está por ahí. Bueno, la verdad que es impresionante lo que logra esta chica. Chicas, ustedes también pueden en casa. Nada más tienen que dejar de trabajar, dejar de salir, dejar de vivir. Y estar todo, todo el día en el gimnasio. Muchas gracias, Noelia Ríos.